¿Qué tal amigo de Unfluyo? ¿Cómo estás? ¿A qué se le llama el complejo de Peter Pan? Es un fenómeno social que ha aparecido en algunos países, sobre todo desarrollados. De jóvenes universitarios que viven con sus padres, terminan sus estudios y no logran tener un trabajo serio y estable. Se la pasan como picoteando en trabajitos. Y si ustedes observan la figura de Peter Pan, ni es niño, ni es preadolescente, ni es joven. Es una mezcla medio extraña, ¿verdad? Y pasan los años y sigue así la figurita. ¿Qué les pasa a estos jóvenes? Bueno, pues que empiezan a pasar los años de la actividad, los 20, los 30, incluso hasta los 40 en algunos países de Europa. Y de pronto descubren una cosa formidable. Que estar en casa es muy cómodo porque ahí tienen las tres comidas, tienen su habitación muy confortable. Tienen quien les lave la ropa, quien les haga la limpieza. Y entonces descubren que es más cómodo tener una novia eterna, no casarse, no tener hijos, dedicarse a la buena vida, fiestas, alcohol. Es decir, no son ni niños ni adultos. Y ahí están. Y en algunos países, decía, llegan a más de 40 años. A mí me parece que una misión fundamental de los padres es ayudarles a que tengan el sentido del compromiso. Es decir, que digan, bueno, yo tengo que trabajar en forma seria y comprometerme a un trabajo. Y segundo, tengo que casarme, tener una familia, aunque ello implique riesgos. Precisamente al correr esos riesgos es cuando la personalidad madura, se enriquece, se llena de sentido, ¿verdad? Porque estas vidas, que muchas veces son vidas vacías, vidas supérfluas, que no le encuentran mayor trascendencia a sus vidas. Hasta pronto.